¡Suscríbete! Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. Sé lo que Maki significa para ti. No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Tendrá graves consecuencias. Capitán, te veo a la defensiva. Ha sido un día muy largo. Si no aceptamos nuestras limitaciones, no somos mejores que los malos. Yo no lo veo así. A veces te rompería esa dentadura perfecta. Quiero considerar todas nuestras opciones. La gente que te disparó suele acabar disparándome a mí también. Sabes lo que va a pasar. ¿De verdad quieres solucionarlo a golpes? ¿Qué hacemos? Pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no lo haría si tuviera otra salida. Pero es mi amigo. Yo también lo era. Yo no lo viajalo. Yo no lo veo. No lo veo. No lo veo. No.